¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Elyon. Y estamos aquí en la pantalla de personaje porque he descubierto algo que me resulta bastante interesante y sobre todo muy útil para las personas que quieren hacerse varios caracteres en el juego. Y yo lo veo muy útil porque, como veis, yo tengo el artillero, el pistolero de toda la vida, que es mi clase principal, la que yo me he escogido de primero. Pero siempre es bueno que tengamos varias clases para complementar esos grupos en las mazmorras donde no estén las clases necesarias. Por ejemplo, hay algunas mazmorras que requieren un healer, requieren un tanque, requieren un personaje melee, requieren como la trinidad en los juegos, ¿vale? La trinidad es el DPS, el tanque y el healer. Bueno, pues más o menos parecido, ¿vale? Y a mí una clase que también me encanta es la del campeador, que este, aunque no lo parezca, tiene una masa y un escudo. Lo he estado probando y es una pasada. Este personaje ahora mismo lo tengo en la lista para borrarse, ¿vale? El personaje se borra al cabo de los 7 días, creo. Y cuando ya termina esos 7 días, se borra del todo. Y el nombre queda disponible, ¿vale? El nombre no pasa nada. Pero lo que sí quiero enseñaros es algo muy importante que no debéis hacer, por lo menos desde mi punto de vista. Y es esto, por ejemplo. Vamos a crear un personaje nuevo, ¿vale? Lo creamos. Bien, aquí tenemos las diferentes clases y demás, ¿vale? Vamos a crear otra vez a este sin problemas. Y vamos a darle... Bueno, mira, yo me voy a quedar con este, ¿vale? Yo me voy a quedar con este humano. Vale, perfecto. Porque como voy a borrar al campeador que tenía antes, pues no pasa nada. Voy a crear este desde cero. Y el otro, como se me va a borrar, pues ya tendría este listo. Bien, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es esto. La galería, que no me fijé en la última vez que... Bueno, sí, la primera vez que creé el personaje. Y es abrir galería. Y aquí podemos descargarnos cualquier... Cualquier aspecto, cualquier aspecto, siempre y cuando sea de la misma raza y sexo que el que hemos elegido. Nosotros hemos elegido un humano... Un humano de esto... Bueno, sí, un humano, ya está. No creo que haya diferencia entre clases de guerrero y demás, ¿no? Bueno, pues bien. Pues aquí, como veis, tenemos diferentes custom, ¿vale? Aquí la mayoría son de mujeres. No me extraña para nada. No me extraña para nada. Porque hay un montón de tíos que se hacen mujeres. Y ya más de uno me ha explicado por qué. Mira, por ejemplo, este... Este me lo escogí yo. Me gustó mucho, ¿vale? God of War, ¿vale? Pues nada, pues... Esta personalización nos gusta. Pues lo que hacemos es darle a descargar. Confirmamos. Y ya se ha descargado. Y nuestro personaje pasa a ser tal cual. Y esto me parece una auténtica pasada. Porque hay muchísimas personas, yo incluido, que... Perdón. Que somos mancos, no retromancos a la hora de crear personajes. Y esto ayuda mucho a crear una base. A partir de aquí nosotros ya podemos crearnos nuestras propias variaciones. Para que no sea igual. Yo siempre recomiendo... Que si queréis hacer un personaje... Un personaje único, por así decirlo. Que cojáis... Si vais a coger una plantilla de base, como es este caso. Siempre le hagáis cambios. Porque... Quiera que no... Eso... Eso va a determinar... Un cambio sustancial. Bueno, en los ojos no. Porque los ojos no se van a ver. Mira, mira, mira. Qué pasada, eh. Vale. El pelo me voy a cambiar. Pelo me voy a poner... El gris. Menos gris. Y blanquito. Venga, así. Es que se ve impresionante. Se ve impresionante. O sea... El tirador que yo tengo no se ve tan bien como se ve este así. Así... Sí me gusta un personaje. De hecho... El tirador en cuanto pueda cambiarlo... Que se puede cambiar la personalización. Voy a cambiarlo, pero del tirón. Tamaño, mira. Tamaño tampoco voy a cambiarlo. Barba, labios, cejas, maquillaje. Estilo de pelo. Mira, el estilo de pelo sí podíamos cambiarnos. Para hacerlo distinto. Mira qué pasada. Es que se ven muy bien así, ¿vale? Eh... Pues este no. Este, 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 este. Este me voy a poner este. Pues nada. Pues finalizamos. Y le vamos a poner un nombrecito. Eh... Ya. Pues mira. Barret. No. Barret Blaze. ¿Vale? Barret Blaze. Y lo creamos. Bien. Ahora no tendría que salir. Coño, se la cambió aquí el pelo. Vale. Eh... Le damos a jugar. Y aquí esto es lo que yo quería enseñaros. Y es... Esto es el prólogo. ¿Vale? Que desde donde nacemos. Que es el tutorial Eh... Del principio más o menos. Y este es empezar desde el nivel 20. Pues bien. Cuando nosotros vayamos a empezar a un personaje nuevo. Eh... Que ya hayamos pasado el prólogo con una... Con una primera clase o un primer personaje. Nosotros tendremos la opción esta, ¿Vale? La de darle a... A empezar otra vez el prólogo porque nos ha gustado. O empezar desde el nivel 20. El nivel 20 es la mejor opción que yo he visto nunca en un juego. Sobre todo a la hora de empezar para saltar un tutorial porque en la mayoría de juegos, por no decir casi todos, la gran gran mayoría, tienes cada vez que haces un personaje nuevo, cada vez que te lo creas, lo que hace es que tienes que otra vez pasar el tutorial. Bueno, el tutorial no, pero si lo que es el inicio y demás, esto no, esto te da la opción de empezar a nivel 20. Y esto viene muy bien, ahora lo veréis. Porque el nivel de habilidad no es con el nivel, o sea, no es con el nivel del personaje. Cuando subimos de nivel del personaje, no nos dan punto de habilidad. Los puntos de habilidad nos lo dan con otra cosa y ahora lo veréis. Bueno, ya estamos aquí en el mapa. Este es el tercer poblado. El segundo poblado ya lo veréis más tarde. En el primer vídeo que subí, el juego no me dejaba avanzar y no es porque el juego tuviera un bug, sino es más que nada porque yo no entendí el inglés de cómo se hacía la misión y entonces ese fue mi fallo. Que no entendía lo que me pedía la misión. Bueno, pues bien, ahora que estamos aquí vamos a explicar por qué debemos optar cuando creamos a un personaje nuevo por la opción de empezar desde el nivel 20. Muy bien, aquí, bueno, de momento cuando subimos directamente a nivel 20 ya nos darían todas las skills correspondientes a ese nivel. Eso está muy bien. Otra cosa es que la mayoría de juegos, por no decir casi todos, pues tienen un fallo importante y es que cada vez que te creas a un personaje nuevo te hacen pasar una y otra vez por el tutorial o por el prólogo o por el inicio de esa creación de personaje o de esa historia del personaje. Aquí no, aquí pasamos directamente a nivel 20 y al primer poblado y eso es una pasada. Pues bien, la particularidad de pasar a nivel 20 es que nosotros, aquí tenemos nuestras habilidades cuando llegamos a nivel 20, las tenemos todas desbloqueadas, las que serían correspondientes. Aquí tenemos punto de habilidad y aquí tenemos unos bufos de las habilidades. Esto ya lo explicaré poquito a poquito porque es una pasada. Me ha encantado este sistema del juego. Bien, punto de habilidad. Los puntos de habilidad se consiguen a través de las gemas, ¿vale? Estas, bueno, las runas. Yo digo gemas pero son runas. Como veis aquí arriba, ¿vale? Aquí arriba de la pestaña pone un punto runico, un punto de habilidad. Pues bien, si yo me equipo esto en cualquier parte del equipo, querrá decir que esta gema me dará un punto de habilidad para poder distribuírmelo en los bufos de las habilidades. Este, por ejemplo, me da dos puntos de habilidad porque es de mayor rango, es de nivel 2. Esta me da tres puntos de habilidad, ¿vale? Como veis, van cambiando su forma y la podremos seguir mejorando, que eso lo explicaré después. La podemos ir mejorando poquito a poquito para que nos dé más puntos de habilidad. Perdón. Bien. Aquí tenemos nuestras skills. Bueno, estos dos son los ataques básicos del personaje. Con este rellenamos mana y con este hacemos un daño bastante considerable. Eh, una curiosidad es que nosotros, aquí en los dos ataques básicos, podemos poner skills normales. Pero, ¿qué pasa? Que si ponemos aquí las skills normales, no tendremos la opción de recargar el mana porque se recarga con este. Con el click derecho es el tiroteo con el que se recarga. Es la única skill que yo he encontrado hasta ahora que recarga mana. Pues bien, sigamos. Cada skill tiene cuatro variantes del mismo poder. Solo se puede escoger una variante del poder, ¿vale? Una sola. Yo puedo escoger o esta, o esta, o esta, o esta. Dependiendo de los puntos de habilidad que tenga y del nivel que tenga. Eh, bueno, del nivel no creo tampoco, pero sí de los puntos de habilidad. Porque aquí, por ejemplo, pone que para escoger esta necesito 12 puntos de habilidad. Para esta 25, para esta 36 y para esta 63. Eh, cada buffo da a la skill una habilidad distinta de la que tenía a un principio. Por ejemplo, si os fijáis aquí a la derecha, veréis la descripción de laceración, daño crítico. Si nosotros marcamos aquí, nos dará el buffo, o sea, no se explicará el buffo que nos da. Cada vez que aciertas a un objetivo con la habilidad 10 veces, activas una explosión de 10 puntos daño físico. Vale, esto quiere decir que el personaje mío creo que va a físico y no a mágico. Yo creía que iba a mágico, como en muchos juegos, pero no. Bien. Eh, como notaréis más adelante en el vídeo, esta parte la tengo reeditada porque me equivoqué en todo esto, ¿vale? O sea, que lo he tenido que volver a grabar, así que si encontráis alguna discrepancias más adelante del vídeo, perdonad, pero es que esta parte del vídeo la he tenido que reeditar. Pues bien, como veis, marcamos aquí y esto da unos buffos distintos. Cambia las balas por munición eléctrica y aumenta el daño un 15%. Inflige un 30% adicional de daño a enemigos en estado de congelación o congelación profunda. ¿Veis? Cambia. Esto sería cambiar, ¿veis? Cada cuadradito, cada ventanita o cada stick, como queráis llamarlo, da un buffo distinto y solo podemos coger uno para cada habilidad. Y esto es una pasada porque podemos coger o podemos tener a un personaje prácticamente único porque no tenemos suficientes huecos para equipar todas las habilidades. No los tenemos, ¿vale? Ni tampoco tenemos suficientes huecos en el equipamiento para meter runas y poder cambiar los buffos de todas las habilidades. O sea, que tendremos que elegir entre las que más nos gusten. Esta y esta, bueno, esta ventana y esta ventana serían para cuando lleguemos a un cierto nivel y tengamos un cierto equipamiento o algo así parecido. Bien, el porcentaje, este de aquí, el JCE, JCE, JCE significa jugador contra entorno, jugador contra jugador. ¿Vale? Y el porcentaje significa la cantidad de pistoleros que hay en el servidor que utilizan esta skill. Por ejemplo, como son dos skills básicas, o sea, son el daño, bueno, son los ataques básicos que tenemos, pues tienen porcentajes muy altos. ¿Veis? Tiene 92, 94 con 24, 91 con 56. Cada semana se reinicia. Pero estos valores de estos dos siempre van a estar así porque son los ataques básicos del personaje. Pero cuando nos vamos a las skills normales, como veis, hay skills que utilizan menos los jugadores contra el entorno o contra los jugadores propios en PvP. Y hay otras que se usan muchísimo. Como veis, el porcentaje sube. Así que os podéis fijar, os podéis guiar un poquito por el porcentaje que tienen ciertas habilidades para ver qué habilidades son las que más usan los jugadores. Los que son de tu misma clase como tirador. A ver qué más por aquí. Y bueno, ahora explicaré en el siguiente poblado, porque esa es la parte que ya tenía editada, las siguientes cosas sobre el juego, las gemas y haremos la primera mazmorra. Así que para allá vamos. Una cosa que se me olvidaba es que aquí en la ventana de habilidades, aquí tenemos varios sets de habilidades que estos son variaciones. Por ejemplo, en personalización 1 yo puedo tener estas skills, pero en personalización 2 puedo tener otras skills distintas que me convengan mejor y dándole a la letra O, supongo. A la O, ¿no? ¿Cuál era? Bueno, atajo de opciones en la O. Ah, vale, vale, perfecto, perfecto. Atajo de opciones, esto sería aquí. Asignación de teclado, atajos, ¿veis? Y aquí puedo poner las diferentes builds que yo me vaya creando. Porque lo mismo para PvP se requieren unas, para PvE se requieren otras, para ciertos voces se requieren una y así. Tendremos hasta 8 variaciones o 8 personalizaciones de nuestras habilidades. Así que esto es una auténtica pasada. El poder tener diferentes ramas, que yo seguramente utilizaré un par de Yasuo 3, como mucho no utilizaré más. Pero el que le guste tener diferentes combinaciones de skills, esto viene perfecto para cualquier jugador. Ahora sí, nos vamos al segundo poblado y seguimos con el vídeo. Y la verdad es que este juego me está encantando, me tiene maravillado. Os lo digo en serio, otra cosa que me tiene maravillado es, mirad, mirad lo fluido que va. Y estoy jugando al máximo, al máximo de gráficos. Es que estoy jugando al máximo de gráficos, mira. Mirad, mirad, mirad. Gráficos al tope, al tope. Y tengo un ordenador mierdoso. Vamos a ponerlo a 100. Porque esta pantalla es de 100, creo. A ver. Y es una pasada lo bien que va. Me he estado enfrentando contra un montón de enemigos seguidos y no se laguea nada. Otra cosa es jugador contra jugador. Muchos... Mucha parafernalia. Mucho... Mucho de estos, muchos efectos especiales. Pero bueno, no pasa nada. Otra cosa que hay que tener en cuenta es asiduidad, ¿vale? Asiduidad. Esto significa que... Cuanto más tiempo estemos conectados, más recompensa nos dará. Dos horitas el máximo, ¿vale? Día a día esta recompensa. La mejor recompensa que yo veo de esto de aquí es esto. Asegura refuerzos, ¿vale? Asegurar refuerzos. Esto es una auténtica maravilla. Y lo sé porque esto es un ítem que está en muchos juegos. Y esto lo que hace es que cuando tú vayas a mejorar un equipamiento con una runa. Las runas son estas. Esta es runa para armas y esta runa para armaduras, ¿vale? Si usamos una mierda de estas, ¿vale? Si falla el porcentaje... Bueno, el plus que nos daría la armadura, como podéis ver, aquí abajo, ¿vale? Que va a salir. Si... Si la runa... A ver, si la runa entra con éxito, nos suma más dos a el equipo. Pero si falla, nos resta más uno. Pues esto impide que nos reste. Y esto, os lo voy a decir muy en serio, porque esto lo sé yo de muy buena primera mano. Esto, ahora mismo, lo están regalando porque el juego necesita atraer gente. Esto, dentro de cuatro, cinco, seis meses, cuando el juego coja fuerza, esto lo van a quitar. Y lo van a poner muy poquitas veces. Y si lo ponen, o van a ser en paneles de estos, ¿vale? Pero van a dar muy pocos. O en la tienda comprando con dinero, ¿vale? O sea que esto es lo más importante que hay ahora mismo en el panel para mí, ¿vale? Bien, otra cosita más. Son las runas. Bien. Nosotros tenemos la opción de mejorar runas, ¿vale? Por ejemplo, estas de aquí son runas nivel uno. Son las más básicas. Después están las runas nivel dos. Eh, mira, a ver... Si veo alguna por aquí. Mira, esta, subir nivel, ¿vale? Aquí pone subir nivel. Subir nivel, subir nivel. Estas son las que yo he mejorado. Estas son las básicas, ¿vale? Y van adquiriendo diferentes formas según de nivel. Por ejemplo, estas son de nivel dos. Y esta es de nivel tres. Como veis, cambian las formas. ¿Cómo se mejoran las runas? Muy sencillo. Tenemos que tener... Eh... Bueno, yo no tengo aquí polvo... Ah, sí, mira aquí. Este polvo runico, ¿vale? Tenemos que tener polvo runico y tenemos que tener runas. Lo que tenemos que hacer es coger cualquier runa. Vamos a coger, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Runa del destino. Y como veis, aquí pone la polvo de runa que queremos gastar. Le damos aquí y pulir. Bien, con esto lo pulimos y mejoramos el poder que nos va a dar la runa en el equipamiento. Vamos a quitarlo, ¿vale? Porque yo no quiero gastar, quiero llegar siempre al máximo. Y ahora vamos a ver un segundo, pero... Tengo que todavía cogerle tranquilo a esto de las teclas, bien. Eh... Quitamos esto. ¿Cómo equipamos... ¿Cómo equipamos las runas al equipo? Muy sencillo, muy, muy sencillo. Cogemos, arrastramos, ¿vale? Arrastramos sobre el equipo, ¿vale? Este fusil de poder tiene para seis huecos. O sea que es una pasada, ¿vale? Es una pasada. Eh... ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Bueno, los talentos runicos, ¿vale? Yo, eh... Para terminar el vídeo voy a hacer una mazmorra. Que la tengo pendiente. Como podéis ver aquí. La tengo muy pendiente y es muy... Muy rápido entrar. Pero antes quiero explicar una cosita sobre las runas. Y es esto. Eh... La... Ah, un segundo, un segundo. Antes que nada, antes que nada. Vamos a... A ver. Vamos a quitar esto un segundo porque... Quiero esto, ¿vale? Las runas... Que son de... Estas no, ¿vale? Con estas. Las ponemos aquí y solo nos hace falta esto, ¿vale? Pero... Si queremos mejorar una de nivel 2. A ver. De nivel 2. Ah, mira. Pues podemos mejorarla, pero... Eh... Tendría... Ah, vale, vale, vale. Es que esto es su... Eh... Vamos a gestionar. Vale. Vamos a gestionar esto. Vamos a quitar esta. ¿Vale? Y ahora esta la ponemos aquí. A ver. Esto es lo que yo decía, ¿vale? Esto es lo que yo decía. Una misma runa. Podemos subirla de nivel. Y lo que nos haría falta es... Eh... Polvo de runa. Y una runa... Esta no. Tiene que ser del mismo de esto, a ver. Vale, mirad. ¿Veis? Ahora puedo pulirla. Esta subiría de nivel. Vamos a darle. Subir de nivel. Y... Perfecto. Aceptamos. Y mirad que ha cambiado la forma, ¿veis? Y ya... Es una piedra más poderosa. O sea, tendría que ser... Esta... Sería la primera runa que usamos. Después, usar... El resultado de la mejora de esta con otra runa de aquí. Y mejoramos, ¿vale? Y ahora lo que haremos es poner esto aquí. Y equipado. Y ahí, ¿podemos equipar otra aquí? Mira, podemos equipar otra aquí. Bien. Perfecto. 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 Bien. Ahora... Vamos a repasar los talentos rúnicos que esto me parece una auténtica sobrada. Y es esto. Cada piedra tiene un color. Yo tengo equipado muchas rojas. Y pocas amarillas, ¿vale? O sea, pocas ámbar de esta. Naranjas, ámbar, verde, azules y moradas. Pues bien. Yo tengo equipado tres. ¿Cómo veis? ¿Veis? Tengo tres. Estos son talentos que podemos cambiarlos cuando nos dé la gana. ¿Veis? Guardar, guardar, guardar. Podemos cambiarlo cuando nos dé la gana. Y cada talento nos va a dar algo distinto. Bien. ¿Cómo podemos acceder a todos estos talentos? Pues bien. Cuantas más piedras amarillas, bueno, ámbars, tengamos, más podremos acceder a esto. Por ejemplo, yo tengo nueve, ¿vale? Yo tengo nueve piedras rojas en el equipo. Pues cuando llegue a doce, podré acceder a esto. Como tengo nueve y va, tres, seis, doce, veintiuno. Pues puedo acceder a dos. Y así con todas, ¿vale? Cada piedra o cada color de piedra te va a dar unos talentos distintos dependiendo del número de piedras que tengas en el equipo. O del grado de piedras. ¿Vale? Porque yo creo que esto... A ver, ¿cuál es el botón de la runa? Porque esto, como veis, yo tengo runas nivel dos. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Vale? Tiene que ver el numerito este de aquí arriba, ¿vale? Cuanto mayor sea el número de aquí arriba, más talentos podremos tener. Y esto es muy interesante porque si os fijáis aquí, aquí te viene, ¿vale? El dibujito de lo que hace, ¿vale? Y la descripción. Aumenta un 4% el daño y la sanación realizados. Esto, como veis, aumenta un 6% el daño físico y este aumenta el daño mágico. Los pistoleros, yo por lo que tengo entendido, van mucho a mágico en vez a físico. Así que esto lo tendré yo que ver más adelante. Aumenta el daño crítico base, que es el que tengo puesto yo. Reduce un 5% el daño con suma energía. Esto viene muy bien, ¿vale? Para los personajes que suelten skills muy de seguido. Y esto es la velocidad de ataque, que también viene muy bien. Pues bien, si os fijáis en la animación. Este es un asesino. Este es un asesino. Y ahora cuando yo pongo aquí en el destino. Este es un pistolero. Cada piedra. Cada piedra tiene su clase. ¿Vale? Cada piedra tiene su clase predeterminada. Pero lo bueno de esto es que, aunque nosotros no seamos asesinos. Podemos equiparnos con cualquiera de sus piedras. De sus talentos. ¿Cómo veis? Aquí están los talentos, ¿vale? Y podemos equiparnos cualquier talento de cualquier clase. Yo ahora mismo, si me equipo un montón de piedras naranjas. Puedo equiparme cualquiera de los talentos de ellos. Y este viene muy bien. Porque, por ejemplo, aumenta un 8% el daño de todos los proyectiles. Este vendría perfecto para el tirador. Y yo creo que todo esto, aunque estén con el dibujito. Yo creo que lo han hecho unisex, ¿vale? O sea, unisex o uniclass. Que pueda ser usado por todas las clases, todas las gemas. Y esto es una auténtica gozada. Me encantan todas las mierdas que tiene el juego. Y sobre todo, lo que más me ha gustado es que yo el Ion lo dejé. Porque con cada actualización y cada parche el juego me iba peor. Iba como el culo de lento. Y esto lo tengo al máximo con un ordenador de mierda. Y va de escándalo. Y ahora, para ir a la mazmorra. Solo tenemos que darle aquí. Mazmorra. Aquí nos localiza la mazmorra que nos tocaría. Estos son los... Los de estos los... El loot que nos darían, ¿vale? Mirad. Y podemos entrar. Ya está. Y entramos. Así de fácil. No tenemos que ir a ningún sitio. A ninguna puerta de ninguna mazmorra. A esperar. Ni partes ni hostias. Habrá mazmorras. De grupo. Habrá mazmorras solitarios, supongo. Perdón. Pero... Podemos entrar del tirón. Esto me encanta. Mirad. La fluidez con la que va. Mira, mira el portal. Vale. Interactuamos. Y venga el pasaje del terror. Este juego, os lo estoy diciendo muy en serio. Lo va a petar. Lo va a petar. Vale, ya ha descarrilado. Se ven enemigos en el minimapa. Y ahora vamos a probar todas las skills guapas que tengo. Mira, mira, mira. De momento, mira. Este. Lo toma. Retirada, Krig. Pues se han retirado rápido. Las mazmorras están muy chulas. Una cosa. Vale. Se ve pequeñita, ¿vale? Porque tenemos un minimapa. A ver, tenemos el radar y un minimapa, ¿vale? Está muy bien esto. Pequeñito. Intuitivo. Todo muy chulo, ¿vale? Y aquí ya tenemos para pegar. A ver. Esto es para tarjetear enemigos. Y puedo tomar. Mira, mira, tenemos aquí ahorito. A tu casa. Bien. Oye, pues... Pues ni tan mal, ¿eh? Porque da... Coño. Pero esto se puede abrir, ¿no? Vale. Vamos a... Mira, ya. Salto, mira. Toma. Toma, toma, toma. Venga. Toma, ven. Y esquivamos. Venga. Mira, hostia, que... Ah, mira, mira. Vale, vale, vale. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Me han quitado... Buena. Vida, está bien. Lo normal que me quiten esta vida. Porque... Este personaje no es de cuerpo a cuerpo. Me ha acercado mucho. Lo que pasa es que este personaje... Eh... También estoy viendo que... Que hay ciertas... Ciertas zonas de distancia que no alcanza. Pero bueno. Todo es cuestión de hacerse con el personaje. Vale. Este es mi rango. Tipo, toma. Pintonazo, venga. Y eliminado Easy. A ver. A ver, por aquí podemos pasar. No, por aquí no podemos pasar. Estoy un poco dudoso. Porque no sé si aquí habrá algún cofre o algo secreto que se pueda coger. A ver, este tengo que hablar con él. ¿O no? Ah, puta. ¡Ey! Venga, ahí va. Mira. Hostia, 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 hostia. Vale, vale, vale. Toma. Lo... Lo... Lo tiramos. Mierda. Mierda. Eso hay que decirlo todo, ¿vale? Pero siempre tenemos las pociones. Mira. Nos marca hasta la flechita. Esto ya. Gloria. A ver, esto. Hay algunas cosas que no están traducidas. ¿Se le perdona? Hoy me creía que se había regenerado. Toma. A vuestra casa. Pepinaco. En todo el boquino. Bien. Os tengo que decir que el botón derecho del ratón gasta... Gasta maná. Pero el botón izquierdo del ratón, cuando acertamos sobre el enemigo, lo recarga súper rápido, ¿vale? Tenemos 200 puntitos de maná que están aquí abajo. Y el botón derecho y todas... Y todas las skills gastan maná. Pero el botón izquierdo del ratón, que es el ataque básico, es súper rápido. Da muchísimos golpes y se recarga esto rapidísimo, ¿eh? Así que... Perfecto por esa parte. Final de la cueva de los trasgos. Quiero... Qué pena. Mira, mira. Esto es misión, ¿vale? Esto es misión. Toma. Uf, madre mía la que te da ahí, muchachos. Toma. Misilaco, venga. Pon, 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 pon. Eliminado, venga. Hay que tener mucho cuidado con el veneno, ¿eh? Mira. Y ahora recargado, ¿veis? ¿Veis que es muy rápido? Esquivamos. Y... A vuestra casa, venga. Y tiramos misiles dirigidos. Misiles dirigidos. Vale. Tiempo. Vale, pues nada. Pues vamos por aquí. A ver, yo creo que aquí ya saldrá el boss. Ah, mira, 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 mira. Mira el boss. Mira el boss. ¿Vale? Bien. Mi primer boss. Sabes que no me vas a durar, ¿no? Mierda. Eh, quieto, parado. Te cargamos. Venga, ahí va. Lo ralentizamos un poquito. Hostia, piña pegado, hijo puta. Vale, no sé cómo esquivar, ¿eh? Vale, esquivamos. Ah, mierda. Vidita, ¿vale? Vale. Vale, tampoco es para tanto, ¿vale? Porque es el primer boss. Tiene que ser fácil. Mierda, no ha llegado, no ha llegado. Uh, está... Se han cabronado, se han cabronado. Vale. Vale, perfecto. Ahí no está perfecto. Ahí me la ha comido. Eh, los huevos. Ahí va. Vea. Y la musiquita de todo su lado. Tin, 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 tin. Y el cofre. Automáticamente lo ponen aquí, ¿o no? Bueno, esto lo voy a mirar ahora, a ver. Sí tenemos que recoger por aquí el cofre, ¿o no? Eh, no. ¿Me ha salido cofre o no me ha salido cofre? Puede ser que yo he cogido. A ver. Vamos a darle aquí. Venga, por aquí son... Son más... Mira, 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 mira. De nivel 3. De nivel 3. Perfecto, perfecto. A ver. No sé yo si es por aquí o no, ¿eh? Vale, no. Muro invisible. Vale. Y no sé ya si... ¿Puedo salir de aquí? Vale. Estos son... A ver, lo que viene aquí es lo que yo he tardado... Esto no sé lo que es. Me tendría que informar más adelante. Pero ya no sé cómo salir de aquí. A ver. Vamos a ver aquí, a ver. ¿Esto qué es? Aprende cómo usar la runa de equipo, ¿vale? Esto no, ya lo sé. O no lo sé, entre comillas. Y... Más morra. Está abierto. Yo estoy aquí. ¿Dónde está mi cofre? Ah, hostia. Que pone aquí salir. Que estoy tonto. Pone aquí salir. Vale, pues le damos aquí a salir. Y yo creo que me han dado el cofre, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver ahora... Cuando salgamos y nos da la recompensa. Porque no estoy muy seguro. Bien. Ya estamos en el pro lado. Y ahora sí, me han dado la recompensa. O sea, vamos a darle a la F. Y habla con Carmen Delgado. Me encantan los nombres de este juego. Carmen Delgado. Todo muy... Muy latino. Muy... Muy... Bueno, europeo. Europeo no, muy español. Los nombres. Me encantan. Son más cosas por aquí. Bien. Vamos a explicar un poquito más de cositas, ¿vale? Esto. La comisaría. Si le damos a comisaría. Dicho, si le damos a comisaría. A ver. No, voy a tener que hablar con esta porque si no me va a dejar. Vale. Le damos a comisaría. Si puedo. Y estos son misiones diarias que tenemos que hacer porque nos dan polvo rúnico. Son misiones muy, muy, muy facilitas. Dan mucha experiencia alguna de ellas, ¿vale? Mirad. Oro. También está bien. Pero lo que nos importa es esto. Porque cuanto mayor sea el nivel de las runas, más nos va a costar subirla. Y no cuesta nada, o lo digo en serio, no cuesta nada hacer estas misiones, ¿vale? Es facilísimo. Vamos a ver qué nos ha tocado por aquí. Tres runas al azar de nivel uno. Vale. Perfecto. No nada. Ah. Mirad una cosita. Mirad una cosita que esto se queda para lo mejor. Tengo ya montura. Una tabla voladora. Una tabla voladora. Mirad. Qué pasada. Y, sobre todo, el sprint no consume energía del jugador. ¿Vale? No consume nada en energía. Es una pasada. Y va súper rápido. Y esto te lo dan en el primer poblado, ¿vale? En el que yo me quedé atascado. Bueno, pues ahí. Mira, 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 mira qué motito. Mira qué motito. Ciclomotores. Yo quiero uno de estos. Yo quiero uno de estos. Pero ya. Eh, eh. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vais a cobrarlo, sabéis, ¿no? ¿Cuánto más? Yo voy a tener que controlar un poquito. Yo voy a tener que controlar un poquito el personaje. Pero, reviento que da gusto, vamos. Reviento que da gusto, eh. Y recargamos. Venga, ahí. A base básica. A ataque básico, venga. Estamos aquí. Y le damos todo rapidito, ¿vale? Para que no nos coma la oreja. Que hablen ellos y ya está. Eh, hay algunas zonas. Estas zonas rojas. Son zonas PVP, ¿vale? Eh, esta zona de abajo, creo que es la del otro bando. Esta es nuestra zona, ¿vale? Y esta es la zona de ellos. Y en medio, conflictos. Esta zona de aquí, los fuertes, se pueden conquistar, supuestamente. Y, eh, en algún otro momento, eh, tendría que venir para acá. A ver, mazmorra. No, todavía no. Ahora para aquí. Vamos a hablar con este. Hay una cosa que me tiene bastante intrigado. Eh, del PVP. Y es que dándole al Chief. Y a la B creo que era. ¿Al Chief o a la C? ¿Cuál era? A ver. No, a ver. Era el Chief. Y a una tecla. Vale. Bueno, eh, ya lo diré más adelante. Pero bueno, no me acuerdo la tecla que era. Pero, si se le da al Chief. Y a una tecla. Pasamos. De, de ser jugador PVP. A ser jugador no PVP, ¿vale? O sea. Que tenemos una opción para deshabilitar. Que no, eh, que nosotros podamos atacar. Y supuestamente que también nos puedan atacar a nosotros. No sé cuál de útil puede ser la opción esta si nos metemos en territorio PVP. Porque lo mismo podemos meternos en territorio PVP para recolectar ciertas cosas que no hay por aquí, ni por aquí, solo aquí en esta zona. Y sin miedo a que nos revienten todo el ojete. Así que tendré que ver más adelante si, eh, si la opción, bueno, si el botoncito este o la opción de quitar el PVP o no sirve para lo que he dicho, ¿vale? Para, para entrar en zona PVP pero sin que nos sostien y sin que tampoco nosotros podamos atacar. Vamos a cobrar esto. Me queda ya media barra para nivel 30. Aquí se sube muy rápido de nivel. Pero muy rápido de nivel. Laguna de Cepaloto. Ya, ya tenemos una zona nueva y mira, recompensa. Si es que ahora mismo, y esto lo digo muy en serio, ahora mismo es el mejor momento, a su edad, es el mejor momento para ponerse a jugar a este juego y engancharse. Que después dentro de 4 o 5 meses lo quieres dejar. Perfecto, lo dejas, pero ahora es el mejor momento para jugarlo. No es por nada, sino porque ahora están dando un montón de recompensas. No, a ver, no recompensas de estas de, eh, de misiones porque esto supongo que nos la quitarán. Pero sí las recompensas de acididad, ¿vale? Que van, eh, están dando recompensas muy tochas y esto los van a quitar. Os lo digo muy en serio, ¿vale? Esto lo van a quitar. Porque ya me las he visto en otros juegos que las han quitado. Eh, personas que llevan desde el principio jugando. Y yo que he entrado más tarde no he podido reclamarlas. He tenido que, que buscarme la vida. Mira, aquí veis, en curso y aquí tenemos común. ¿Veis? Mira, mira, mira. Aquí tenemos más misiones, cámara del tesoro. Todo esto son misiones. Y podemos recogerlas todos. Esta está en curso, esta podemos también cogerla. Pero esta lo malo es que es cooperativa. Y, hostia, esto me vendría de arte, esto me vendría de arte. Esta me vendría de escándalo. Pero bueno, vamos a ver si consigo algún compañerito por aquí, algún amigo agradable. Y vamos a dejar por aquí el vídeo porque ya es bastante largo para el próximo vídeo. Más y mejor, más nivel, más hostias y más diversión. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!